A ver, para que tengan otra toma con su disco, que ya está a la venta, por favor. A ver, para que tengan otra parte. Si quieren regresen del disco, para que puedan hacer otra toma diferente. Bueno, señores, al final de la conferencia vamos a poder tomar más fotos. Les pongo a todos los medios, nos hagamos un poquito hacia atrás, a las nenas, que tomen su lugar de nuevo.